¿Tú sabes lo que son 400 partidos? En estos tiempos en los que vivimos, un hombre absolutamente de club, toda su trayectoria, para mí cuando me comentaron este tema, bueno, contar conmigo sí, por favor, porque será un placer, como digo, entregarle este recuerdo de que forma parte de la historia, pero la historia de los elegidos, que 400 partidos, como digo, es toda una vida deportiva dedicada a un club. ¿Tú sueñas con llegar aquí? Me ha gustado que hubiesen sido todos los que llevo en mi carrera. Tuve que salir, creo que seguramente fue bueno para mí y para mí personalmente, profesionalmente, pero a mí, ¿en qué categoría sean? Hombre, yo quiero que vuelvan a ser en primera, algún día. Muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión. Esto lo llevamos dentro y formamos parte de él. Ojalá que tú le metas ahí a la cabeza y que puedes dar mucho más de sí. Gracias. 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 Gracias por ver el video